Hizo una devolución de lo que consideró que era en la denuncia establecido un pago que no tenía ningún fundamento legal. Y en ese sentido hizo la devolución del mismo. Eso le permitió enfrentar su proceso bajo un esquema de libertad o una medida cautelar que no fuera la prisión preventiva. Desde luego que otras personas pudieran verse compelidas a involucrarse en este mismo esquema. Secretario, y la demanda que interpone...